¡Gracias! Sí, por primera vez estoy en las Islas Canarias, he estado en otras ocasiones en España, pero un tanto para la península, pero volver primero aquí. Bueno, y la primera vez en Gran Canaria, en la sala de fiesta Gran Canaria, ¿cómo lo estamos tratando aquí en Gran Canaria? Bueno, ya me siento feliz, me siento feliz porque se nota, se siente ese calor humano y lo más importante es eso, relacionarnos y uno sentir que la gente lo recibe con buena onda y vengo con el afán de darlo todo dentro del escenario, encima de la tarima, para que la gente pase un momento bien bonito. Don Cándido, ¿cómo se lleva eso de haber hecho más de dos mil canciones? Bueno, decirle algo, desde bien jovencito comencé a escribir, 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 desde que tenía siete años y en algunas ocasiones me sorprendí escribiendo al día. Hice siete temas, en alguna ocasión hice diez temas. ¿Al día? Al día. Y es que no soy un creador que trato de forzar los temas, me gusta que las cosas lleguen así, espontáneamente, las musas como que se van llenando. A veces estoy un tanto cargado, por decirle y ahora, con el transcurso del tiempo, no estoy tan extremadamente prolífero como en aquellos tiempos. Ya hace algunos años no hago al día siete ni diez canciones, pero a veces tengo semanas bien interesantes, que en la semana sí logro hacer diez, siete temas. Y es que tengo una bendición y es que no me dedico a esperar qué sucede para hacer un nuevo tema. No soy de los creadores que salen a las calles en busca del nuevo refrán para hacer sus canciones. Yo trato y tengo la bendición de que, sin proponérmelo, me surgen los estribillos. La gente a veces también es cómplice de una bonita inspiración, pero yo creo que ser cotidiano en la creación es la mayor certeza que puede tener uno para ser preciso y para estar al día en todo lo que acontece. Y gracias a Dios he hecho mucha música, ya llevo 34 años de vida artística. Me he dedicado toda la vida a cantar mil canciones, pero también he tenido la suerte de ser muy versionado en Cuba y en una gran parte del mundo. Eso le iba a preguntar, con tantos temas y durante tantos años, lo habrán versionado. ¿Ha habido momentos en que esas versiones no le hayan gustado? Bueno, simplemente cada vez que me hacen una versión, como me remonto a un autor desconocido y agradecido. Cuando yo era niño yo decía, si alguna vez alguien cantara una canción de las mías, que se pudiera ver en la televisión, que en la radio anunciaran mi nombre, porque provengo de una familia extremadamente humilde y aunque teníamos mucha riqueza musical y tenemos en mi pueblo San Luis, soy de San Luis, de Santiago de Cuba, nunca pensé poder llegar a la radio, poder llegar a la televisión y es una bendición de Dios. Por eso cada gente que con el corazón interpreta uno de mis temas, pues simplemente como creador los agradezco. A veces como intérprete no me gusta y si tengo la oportunidad de comentar algo al respecto, que alguien me pregunte, me pongo ya en el plano de creador, pero también como espectador y en algún momento como intérprete le digo, bueno, a mí me hubiera gustado que tú lo hubieras cantado así, pero lo más importante es eso, uno detenerse y a veces el tiempo pasa y no me lo creo. Nunca pensé que por decirle algo, empezando por Cuba, que la Gran Orquesta Aragón o que lo Bambán o la Charanga Banera, gente muy novedosa como Pedrito Calvo, un hombre de lo de siempre, entre tantos artistas grandes que hay en Cuba, pero le he mencionado algunos, grandes creadores como Adalberto Álvarez, pero que la señora Celia Cruz, que Oscar de León, que el Canario, que Willy Chirino, que Marvin Santiago, que Imar Miranda y así mucha gente, Roberto Rojena, gente de la Fania Oletar, que cantaran mis canciones, pues decirle que todavía a veces yo no me lo creo. Bueno, y para no ocuparlo mucho más tiempo, le voy a pedir, le voy a poner un compromiso, bueno, no creo que sea compromiso, porque como habíamos dicho antes, él es el rey de la improvisación, improvise algo. Ay mamá, y lo que pasa es que el tipo me está pidiendo que improvise y lo tengo en los oídos, pero no puedo negar que siento tremendo ruido, que me tiene confundido, pero pongo el corazón, mi respeto y mi cariño para la televisión. Bueno, pues genial, queridos amigos, desde la sala de fiesta Gran Canaria, aquí en vecindario, con don Cándido Fabré, Edith Afonte, para GranCanariaTV.com. Gracias.